¿Para dónde va? ¡Aparo, arroj! ¿Qué? ¿Es solo darle click? A ver... ¡Sí! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡María tiene a alguien sequestrado en su sótano! Uno, dos y tres... ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Activos, mis diablillos! Yo soy Jenny y esto es Jenny Devin. Mis diablillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a Otra Noche de Terror. Oigan, sé que tenían demasiado tiempo pidiéndome otra parte de Tolkien María. Y no se las había hecho, no porque no quería, sino que la aplicación había desaparecido por completo. De verdad, no la conseguía ni en la App Store ni en la Play Store por ninguna parte. Déjenme mostrarles. Miren, si nos metemos aquí en la parte de Play Store y buscamos Tolkien María, la única versión que aparece es esta de Tolkien María Horror, que se ve bastante, bastante turbia. Tenemos que probarla también. Pero la versión original de Tolkien María, la que hemos venido probando en los últimos videos, no está en ninguna Play Store, ni App Store, ni nada. Es algo realmente muy misterioso. No sé qué pasó, pero yo la tengo descargada de hace un tiempo atrás. Ustedes lo saben. Así que hoy vamos a probarla y averiguar qué cosas pasaron en esta última semana con la aplicación, por qué se ausentó y por qué no pueden descargarla nuevos usuarios. Ahora acabo de analizar una cosa. Si el juego desapareció de la Play Store, eso solo puede significar una cosa. Y es que están pasando cosas realmente turbias en él, que no es apto para todo público. ¡Ay! Tengo miedo y estoy muy ansiosa por probarla. Si estás igual de emocionado que yo, dale un grandísimo like a este video y dale click al botoncito de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los tres videos que subo a la semana, todos los lunes, miércoles y viernes. Además que subo shorts todos, todos los santos días. Y por aquí también te dejo todas mis redes sociales para que vayas a seguirme por ahí y no te pierdas de ningún chimesito. Y por ahí también subo cositas paranormales. Y también quiero aprovechar para saludar a uno de los miembros más, más activos de este canal y es a Sofía Landa, mi diablilla preciosa. Te amo muchísimo. Te mando un beso. Y si tú también quieres ser un diablillo de corazón, solo tienes que darle click al botoncito de unirse. Ahora sí, comencemos. Y como pueden ver, por aquí tenemos a nuestra Tolkien María, justo donde la dejamos. Yo no he abierto esta aplicación para nada, en lo absoluto. Así que vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Estoy muy nerviosa con lo que podemos conseguir. Miren, algo interesante. Nos está pidiendo permiso otra vez para grabar el audio. Ya este permiso se lo habíamos dado anteriormente. Bueno, vamos a dárselo de nuevo. ¡Obvio! ¡Claro! Te doy todo el permiso. ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! Ya va, ya va, ya va. ¿Qué estoy viendo? ¡Miren la puerta de atrás! Al parecer si pagamos 3.000 monedas se puede abrir. ¡Oh, Dios mío! No puede ser, no sea curiosidad. ¿Qué secreto se esconderá? ¡Qué misterio allá atrás! ¡Ay, no! Ahora necesito 3.000 monedas. Necesito robar un banco para dar esas 3.000 monedas. Nunca, pero nunca habíamos visto algo tan caro en este juego. Así que tiene que valer la pena. O sea, algo bien, bien raro tiene que haber allá atrás, seguro. Bueno, vamos a ver todas las salas. A ver si todo está igual. Y sí, aparentemente todo sigue igual, menos el cuarto de María. Bueno, vamos a bañarla primero para sacarle las moscas tan desagradables. ¿Saben qué? No soporto verla así tan puerquita, tan cochina. Y si la acostamos a dormir, ¿seguirá haciendo lo mismo? A ver. ¡Ay, sí! ¡Qué terrorífico! Parece que tiene unos ataques epilépticos. ¡Dios! Y si la dormimos y despertamos muchas veces, tengo miedo de que me saca algo. No, aparentemente no pasa nada. Miren, acabo de descubrir que si muevo el mouse, ella no mueve sus ojos para nada. Pero si le doy click y muevo el mouse, sí podemos sacar sus ojos totalmente de órbita. Miren eso. ¡Uy! Miren qué horrible se ve la parte roja del ojo. ¡Qué feo! Esto es nuevo también. La voy a marear. A ver, los juegos. Miren, le agregaron uno. Porque estos dos primeros ya los habíamos probado. Vamos a ver de qué se trata eso de 80S Arcade. No sé cómo se pronuncia, ustedes saben que mi mal inglés es yo. Somos una sola persona. ¿Y esto qué significa? ¡Ay, esto me recuerda! Dispara y no mueras. ¡Ah, ok! Gracias por el consejo. ¡Ah! Ya va. No entiendo. Solo tengo que disparar. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, un anuncio. Gracias. Solo gané 8 monedas por el juego. O sea, así no voy a conseguir 3.000 nunca más. A ver, vamos a intentarlo. Una vez más. Que ya sé cómo... Cómo jugar mejor. Esto me recuerda mucho a los juegos de Nintendo. Viejo, viejo. Loco, ya era chiquita. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Nadie puede contra mí. ¡Ah! ¿Qué es esta cosa que aparece ahí? ¡Ay, no! ¡No! Me dispararon con una mini bolita. Y me dieron 44 monedas. No, 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 no. De verdad que tengo que buscar otra manera de construir mis riquezas. Y a ver la cocina. ¡Ay, miren el pie! Cierto que la última vez quedamos en que íbamos a probar el pie. ¿Cuánto vale esto? ¡Qué! 2.000 monedas. O sea, siento que vamos a ver un millón de anuncios para poder probar toda la cosa hoy. ¡Ayúdenme! Titi, ¿cuántos anuncios vamos a ver, Titi? ¿Cuántos? ¿Cuántos vas a acompañar a papá para ver todos? Mi mamá, en vez de darme atusito y pollito y hacerme muchos cariñitos en la cabecita, ya está aquí jugando con un gato que es más feo, es más horrible. ¡Ay, mi chucuchita! No se crean, Titi sigue conmigo en todos los videos aquí en el cuarto. Pero es que como ya no tenemos la alfombra ahí atrás, no se ve. Pero yo estoy aquí acompañando a mi mamá, ¿ok? Mucho cuidado, mucho cuidado a decir que no. ¡Bye, bye! Casi, casi muero en el intento, pero lo logré. Ya tenemos 5.033 moneditas. Tengo demasiada curiosidad por saber qué es lo que hay detrás de esta puerta. Pero primero vamos con el pie. Vamos a comprar el pie porque no nos podemos quedar con esa duda. Ok, ok, ahí voy. Ay, Dios mío, parece un pie de manzana. Miren cómo lo mira y lo persigue. Uno, dos y tres. ¿Para dónde va? ¡A para la ruta! ¡Salió un escribe atrás! ¡La vieron! Ok, se explotó, se quemó el cráneo. ¡Dios mío, qué horrible! Ajá, no me esperaba esto, pero para nada. ¿Y ahora? No pasa nada, no puedo hacer nada. Tengo que cerrar la aplicación. Talking María murió, murió morida. Vamos a abrir Talking María de nuevo. Yo supongo que tendremos que revivirla. What the fuck? ¿Qué pasó? No tuvimos que hacer nada. Talking María está viniticoleando lo que se le bajaron todas las barras de arriba. O sea, después de darle el pie y asesinarla, no la asesinamos tan literalmente porque no pasó a mejor vida. O sea, aquí está, viva. Yo la veo viva con ese montón de moscas. Pues bueno, nada, rápidamente vamos a comprarle un par de alimentos para que tenga el estómago llenito antes de abrir la puerta. Ajá, le hago una hamburguesa, un vaso de leche y un pepino. Ya tiene la barrita arriba llena. Ahora vamos a bañarla nuevamente. Jabón y agua al mismo tiempo para ahuyentar las moscas. Falta que descanse, que duerma un ratito. Bueno, yo no sé cómo descansa con esos ataques. Ok, ha llegado el momento más esperado en este video y es abrir la puerta. Descubrir el secreto que oculta Talking María atrás. La puerta esa de su cuarto. ¿Eso qué será? ¿Un closet? ¿O es la puerta a otra habitación? No lo sé. Ay, Dios mío. ¿Y qué? Es solo darle click. A ver. ¡Sí! ¡Ya! ¡Se abrió! ¡Ay, Dios! No pensé que se fuera a abrir, en verdad. ¡Ay, tengo miedo! ¡Ya no quiero entrar! Me estoy arrepintiendo. ¿Qué pasa si ponemos a María a dormir mientras está la puerta abierta? ¿Se ve algo? No, no se ve nada. ¡Ay! ¿Y qué pasa ahora? ¿Tenemos que volver a darle click para poder entrar? Pues, pues, supongo que sí, ¿no? Ok, bueno. A la cuenta de uno, dos y tres. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué horrible! ¡Dios mío! ¡María tiene a alguien secuestrado en su sótano! Pero este gato está cien veces en peores condiciones que María. O sea, mírenlo. ¡Ya va! ¡No! ¿Ya vieron a quién tiene un parecido, no? A Tolkien Ginger. Se parece muchísimo a Tolkien Ginger. Esto está muy extraño. ¿Recuerda cuando probamos esa aplicación? O sea, que... ¿Por qué Tolkien María, que vendría siendo Angela, tiene secuestrado a Ginger? Que, al parecer, en esta aplicación se llama Kevin. O sea, miren, atrás hay un papelito que dice Kevin. Pero lo tiene en unas condiciones horribles. O sea, miren, esa mesa toda prosaica. Allá está, bueno, el inodoro. ¡Ay! Un inodoro, un escritor. A ver cómo duerme. Igualito que Tolkien María, lo que está bien, bien oscura la habitación. Y mira, se puede bañar, igual que Tolkien María. Y si vamos a la tienda para darle algo de comidita, vamos a comprar una rata, leche, hamburguesa, pepino. ¡Oh! Y miren, aquí hay como un ratón con una corona. El rey rata. Aquí tenemos al rey rata. No entiendo, no sé qué significa. Miren, lo podemos alimentar exactamente igual que a María. Lo que todo es en la misma habitación porque está secuestrado. ¿Qué pasa si le damos esta rata? Ya la compré. He gastado una amiga difícil de poner a hoy. Dios mío, aguántenme. Bueno, los gatos en teoría cazan ratones. Excepto la Titi. Titi es la excepción. Ella no caza nada, ni una hormiga. Ay, Dios mío, este gato está horroroso. Pero bueno, vamos a darle la rata. ¡Ay! ¡Miren los dientes! Tiene unos colmillos gigantes, miren como así. Tiene unos tenedores en las patas. Y Sasgarra está súper filosa. Bueno, a la cuenta de uno, dos y tres. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Una rata gigante! ¡Se está comiendo al gato! Ok, esto es demasiado creepy. Le arrancó la cabeza y está saliendo demasiada sangre. Miren las patas a la rata, por Dios. Ay, ¿cómo me salgo? No me dejas salirme. Dios mío, estamos condenados a ver esto eternamente. No puedo salirme. Ay, el río de la rata me perturba. Dios mío, asesinaron a este gatito. Tengo que cerrar y reiniciar todo. Pues cuando entramos al juego de nuevo, está todo igual. Está el gato aquí, que está solamente esperando a ser devorado por un ratón. Ok, este es el mundo al revés. Las ratas se comen a los gatos. Súper creepy. ¿Y aquí qué dice subir? Oh, ya. Volvemos a la habitación de Tolkien María. Ya, niños, la verdad que este juego cada vez es más y más creepy. O sea, no deja de sorprenderme. Es demasiado, demasiado perturbadora la aplicación. Ya entiendo por qué la sacaron de la Play Store y que nadie la puede descargar. Esto ya tiene todo el sentido. Así que déjame allá abajito en los comentarios si te gustaría una parte 5 cuando salga una nueva actualización. Y espero que te haya encantado este video. Si es así, no olvides regalarme un grandísimo like. Y nos vemos en una próxima ocasión. Los amo muchísimo y a los hijos. Bye.